Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estimados seguidores de Últimas Noticias, sean todos bienvenidos a este programa informativo donde le daremos a conocer la mejor información de lo que acontece en Manaví y el mundo entero. Ya estamos fin de semana, así que les traemos lo mejor. Sean todos bienvenidos. Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas Noticias. Más de 400 detenidos. Inteligencia, acto de inmediato. Iniciamos este noticiero con mucha información. El presidente y la ministra del Ministerio de Inclusión Social llegaron a Porto Viejo para realizar la firma de convenio denominada Alianza para emprender y aprender en el Nuevo Ecuador. Con la llegada del presidente de la República, Daniel Novoa se llevó a cabo el evento público en el Parque Las Vegas en Porto Viejo, donde se realizó la suscripción de convenios en el marco de la cooperación internacional. En su llegada, el primer mandatario recorrió los locales que se encontraban en el ejemplar parque y dialogó con las emprendedoras que fueron capacitadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Con Alianza para aprender y emprender queremos que este sector tenga la oportunidad de capacitarse gratis para iniciar y sostener un emprendimiento. Sé que mientras más se aprende y se conoce, mayores son las posibilidades de que un negocio se mantenga en el tiempo y crezca. A través de esta alianza con las universidades vamos a fortalecer sus conocimientos y habilidades laborales. Somos un gobierno que mira al futuro y con el apoyo de la academia los capacitaremos en nuevas tecnologías para mejorar la producción, la comercialización y la atención al cliente. Usuarias del MIES que recibieron el crédito de desarrollo humano y fueron capacitadas en el taller de empleabilidad y autoempleo manifestaron lo siguiente. Por medio del MIES nos dieron capacitaciones y un préstamo también para las personas que son beneficiarias del bono de desarrollo humano. La experiencia muy bonita del presidente visitando tierras monavitas, es un gran honor tenerlos en nuestras tierras, así que muy chévere, muy agradecida por toda la invitación, por estar aquí presente. El MIES les hace el acompañamiento porque no solamente se trata de la capacitación en materia financiera, la técnica en la propia área del emprendimiento que van a desarrollar, sino además también cómo comercializar sus productos. Las universidades que participaron en este convenio denominado Alianza para Aprender y Emprender en el Nuevo Ecuador son Universidad Estatal del Sur de Manaví, Universidad San Gregorio de Porto Viejo, Universidad Técnica de Manaví, Universidad Laica Eloy Alfaro, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manaví. Beneficios para los estudiantes de la universidad que tendrán la posibilidad de aportar en la capacitación de la población para que adquieran responsabilidad social. Hoy día acabamos de firmar un convenio donde nuestros estudiantes van a hacer su práctica pre-profesionales, también los proyectos de vinculación con la sociedad y llegar al sector más vulnerables. Este evento se realizó en el marco del Pacto Social para generar colaboraciones claves entre el Gobierno Nacional y la Academia para combatir la pobreza mediante la vinculación laboral, productiva y el impulso del emprendimiento. Y sobre este mismo tema, varias autoridades como asambleístas, alcaldes, ministro y prefectura de Manaví estuvieron presentes en este evento. Es importantísima la visita de nuestro presidente a Porto Viejo, la capital de Manaví. El día de hoy tenemos un evento, como decía, fundamental. Vamos a hacer algunas cosas, entrega de créditos, entrega de certificados, también vamos a tener firmas de convenios. Y es una muestra también de la importancia que tiene esta provincia para el presidente de la República. El día de hoy en la mañana estuvimos con el ministro de Educación, también recorriendo distintos sectores para ver un poco la infraestructura educativa, también haciendo simulacros por lo que puede venirse con el fenómeno del niño, haciendo acciones preventivas. Yo estoy muy contenta, muy orgullosa, que los manavitas empezamos a tener representantes a nivel nacional. Que tenemos una jefa de bancada manavita y eso me enorgullece y me llena de responsabilidades. Así es, la seguridad es prioridad del gobierno del presidente Daniel Novoa, por eso he enviado ya las preguntas de la consulta popular, que son 11 preguntas y que tienen como un eje central el tema de seguridad. Basta ver y leer de manera rápida las preguntas para entender cuál es la prioridad para el gobierno y para el presidente en temas de seguridad. Poder reforzar el trabajo de las Fuerzas Armadas, mejorar los controles de armas, ampliar o aumentar la pena de ciertos delitos, poder también mejorar el sistema carcelario, el sistema judicial, volver a tener confianza en nuestros jueces, en nuestros fiscales. Todo eso es lo que recoge la consulta popular y lo bueno es entender que es también una muestra de que no podemos depender de otras funciones del Estado para dar resultados. Para dar una apuesta positiva al presidente de la República de Ecuador, Daniel Novoa Sin, y a la señora ministra de la Cámara de Estado, el ministro de la Cámara de Estado, el ministro de la Cámara de Rovira. Quiero agradecerlo de lo más profundo y de mi corazón, porque esa confianza se va a transmitir en un trabajo permanente, constante, en favor de los diferentes grupos de atención prioritaria y de los altamente vulnerables. Bueno, considero que la alianza perfecta tiene que ver con lo público, lo privado y la academia. Ahí está el secreto, en eso radica el desarrollo de las ciudades. Las ciudades que tienen universidades han demostrado que se han podido desarrollar rápidamente. El hecho de que nuestros emprendedores se formen a través de los cursos que brinda la academia, a través de la firma de este convenio, va a hacer que nuestro emprendedor esté con el conocimiento que necesita, no solo para elaborar su producto o servicio, sino para saber dar una excelente atención al cliente, también para saber cuándo tiene un punto de equilibrio y a partir de eso una ganancia. Bueno, muy positivo. Primero, que Portoviejo reciba al presidente de la República, Portoviejo reciba a todos los alcaldes y también hermanos manavistas, es importantísimo para nosotros. También se enchufa con lo que nosotros tenemos dentro de nuestra planificación. Nosotros dentro de nuestra planificación está apoyar decididamente al emprendedor. Y justo lo que dice el presidente de la República, nosotros también estamos en este proceso de capacitar y también enseñarle a aprender y a más de eso apoyar al emprendedor. Porque no es solamente enseñarle, traerlos a una feria, sino también enseñarle a buscar lugares donde puedan colocar sus productos. ¿Qué hacemos con tantos emprendedores si no hay dónde ubicarlos? Creemos que estamos en la ruta correcta conjuntamente con el señor presidente de la República porque si el Ecuador se convierte en un país de emprendedores, estoy plenamente seguro que vamos a disminuir la pobreza y la inseguridad. Estamos prestos a esperar esa fecha. ¿Estaría usted esperando que lo invite a una reunión de consejos de seguridad? No, nosotros hemos planteado hablar sobre los planes y proyectos de desarrollo de la provincia de Manaví y obviamente hablar de temas de interés común. Y esperamos que se pueda concretar. Hemos avanzado varias reuniones con los ministros de Estado y esperamos. Obviamente es un gobierno que tiene pocas semanas y que está comenzando a recorrer las provincias y cantones del Ecuador. Y nosotros vamos a seguir trabajando y esperamos que las cosas en la situación de seguridad y económica se vayan mejorando. El presidente de la República, Daniel Novoa, visitó la provincia de Manaví donde lideró la Mesa Técnica de Seguridad y seguido de una junta con los alcaldes de esta provincia. La Mesa Técnica de Seguridad fue liderada por el presidente de la República, Daniel Novoa, junto al ministro de Seguridad y altos mandatarios de la Policía Nacional y el Ejército, donde se busca métodos y estrategias para bajar el alto índice delictivo en esta provincia. Siempre el señor presidente nos hiciste que se dé más seguridad, que se desarticule a las organizaciones que están operando aquí, especialmente las que derriban o las que motivan el tema de las muertes violentas. Novoa mencionó que mediante un operativo se logró la captura de quien presuntamente quería atentar contra la vida de la fiscal Diana Salazar. Logramos capturar a la persona que estaba organizando todos los atentados contra la Fiscal General del Estado. Lo hicimos hoy a las 4 de la mañana. Asimismo, estamos movilizando ciertas cabecillas de cárceles donde parece que están en un hotel cinco estrellas. Los estamos llevando a lugares donde deberían de estar, donde cumplan su castigo. Las autoridades locales dieron a conocer que los cantones que presentan mayor índice directivo son Pedernales, Manta y Porto Viejo, entre otros, y que terminaron con una cifra de 943 homicidios en el 2023, por lo que en los próximos días se realizarán operativos de control y seguridad en toda la provincia, bajo el seguimiento de cámaras de seguridad del EQ911. Nosotros seguimos aplicando los operativos, tanto de control disuasivo como preventivo, al igual como lo hemos venido haciendo, conjuntamente con Fuerzas Armadas, con Policía y con todos los organismos de tránsito en cada una de las jurisdicciones que estas están cumpliéndose. Nosotros hemos colaborado con la Policía Nacional, hemos entregado motocicletas, hemos ayudado también con muchos enseres que nos han permitido que la Policía Nacional pueda estar en estos momentos, podríamos decir, ayudando en algo en lo que es la seguridad. Luego de la Mesa Técnica de Seguridad, el primer mandatario se reunió con los 22 alcaldes de Manaví, quienes dieron a conocer las necesidades de cada cantón. Que nos atienda el requerimiento, aunque sea con materiales, para nosotros tener ese nuevo caudal que nosotros hemos hecho un estudio y tenemos para tener nuestra propia captación de agua. Yo estoy seguro que articularnos, planificarnos y dar respuestas de manera conjunta va a hacer que maximicemos aquellos resultados para todo el país. Visitando territorio, yendo a las provincias, compartiendo también con los alcaldes, viendo de primera mano los problemas. El jefe de Estado culminó su agenda con una reunión que mantuvo con los estudiantes y rectores de universidades, donde se dio un diálogo sobre temas relacionados a la consulta popular. Esto se desarrolló en el Instituto Arboleda Martínez, en la ciudad de Manta. Para este sábado 6 de enero del 2024, estarán en la capital manavita varias delegaciones de comunicadores sociales del país. Para rendir homenaje al Día del Periodista Ecuatoriano, así lo dio a conocer Dumar Iglesias, presidente de la Confederación Nacional del Periodismo del Ecuador. En homenaje al Día del Periodista Ecuatoriano, que es el 5 de enero de cada año, el sábado 6 vendrán a Puerto Viejo delegaciones de las diferentes provincias de la patria, para asistir al 30º Congreso Nacional de Periodistas, que en esta ocasión lleva el nombre del prefecto de Maraví, economista Leonardo Orlando Arteaga. La sesión solemne, que será a las 12 del día, lleva los nombres de la magíster Melba Castro de Selly y del traumatólogo doctor Ángel Eutáquio Torres Márquez. También se tributará homenaje a destacadas personalidades, periodistas, comunicadores sociales. La Confederación del Periodista del Ecuador fue fundada en Cuenca en 1957. Llevamos ya 30 congresos ordinarios, 20 congresos extraordinarios, 138 seminarios nacionales e internacionales, y la cita de este sábado al Congreso será oportunidad para tratar palpitantes temas de interés de la patria y de cada una de las provincias cuyos delegados vienen a presentar sus ponencias para las resoluciones respectivas de la Asamblea. ¿Dónde se llevará a cabo el Congreso? El Congreso se llevará a cabo en la sede de la Confederación del Periodista del Ecuador en Puerto Viejo, ubicada en la calle Bolívar y Espejo, un auditorio hermoso con una galería de arte y como siempre tributaremos la hospitalidad proverbial de los manavitas para todos los hermanos periodistas del Ecuador. ¿Algún invitado especial que tendrá a este Congreso? Efectivamente, la Confederación Nacional de Periodistas tiene como invitado especial al Vicepresidente Nacional, licenciado Enrique Miranda Báscones, que será el encargado de sustentar la conferencia a la fecha sobre la fundación institucional y vendrán destacadas personalidades de prensa, radio y televisión de todo el Ecuador, alrededor de 100 comunicadores sociales. ¿Habrá un mensajeado especial también en este acto y en esta actividad? Todo lo que está conformado, hay una comisión especial que ha venido trabajando durante tres meses para el desarrollo del Congreso y auguramos que como todos los congresos que se han realizado tengan un rotundo éxito este día sábado en Puerto Viejo de 9 de la mañana a 2 de la tarde y a las 12 del día la sesión solemne conmemorativa de este evento nacional de carácter internacional. Gracias. La Puse Manaví impulsa el desarrollo profesional y personal con una educación de excelencia, herramientas de última generación en aulas y laboratorios y con un equipo humano comprometido con quienes serán los protagonistas del futuro. La excelencia académica de la Puse Manaví es reconocida internacionalmente. Estamos entre las mil mejores universidades del mundo según el ranking de la QS y somos la número uno en reputación académica en el Ecuador. Estudia en la Puse Manaví y deja tu huella. ¡Eh! ¡Vence el 15! ¡Y ya es 21! ¡Ya no hay agua! ¡Vamos a apagar el agua! Gracias por ponerte al día con Porto Agua. Evita cortes y costos por reconexión. Ponte 11, ponte pilas y ponte al día para crecer juntos. El 2022 nos dio la oportunidad de crecer en equipamiento, infraestructura y más servicios. Hoy nos proyectamos a un año 2023 lleno de metas enfocados en dar al paciente oncológico toda nuestra capacidad humana y tecnológica para vencer al cáncer. Soy Camaradí. En el 2023, más profesional, más humana. Soy Camaradí. Esperanza de vida. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45 mil estudiantes que decidieron llegar más lejos. En nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional, estudia desde la seguridad de tu hogar con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más. Fin de espacio publicitario. Puerto Parque se viene manejando de la mejor manera y hasta ahora se han cumplido las metas establecidas desde que asumió la nueva administración municipal. Así lo señaló Miguel Moreira, jefe técnico de áreas verde y cementerios de Puerto Parque. Nosotros como administración nueva, bajo el mando, bajo la tutela y bajo el proyecto que nuestro alcalde, Javier Pincai, nos ha dispuesto en un proyecto de crecer juntos, Puerto Parque se viene manejando de la mejor manera. Hemos alcanzado las metas, hemos prácticamente abarcado totalmente lo que es el territorio que nos corresponde. 612 mil metros cuadrados de áreas verdes han sido prácticamente intervenidos dos meses en estos seis meses de gestión, en donde se ha intervenido en nuestros parques emblemáticos de manera fuerte, de manera intensiva. Se ha oxigenado totalmente el Parque de Las Vegas, se ha hecho el mantenimiento de la laguna en el Parque de la Rotonda como los proyectos más sobresalientes. Asimismo, pues se ha llevado a cabo el mantenimiento rutinario de la mejor manera. En cuanto a las avenidas, parterres, monumentos, calles que nos corresponden, también ya hemos prácticamente cerrado el circuito. Estamos regresando a donde iniciamos y en ciertos sectores ya hemos intervenido dos veces. Cabe recalcar que Puerto Parque también realiza la atención ciudadana en cuanto a lo que es poeda de árboles, desbroce de maleza, en el cual también nosotros ya hemos superado las 200 mil atenciones y estamos recurriendo ya por segunda o tercera vez en ciertos sectores. Las avenidas principales tienen un mantenimiento quincenal prácticamente en el cual se deshierva, que lo hemos hecho, se deshierva, se fumiga, tenemos un grupo fitosanitario. Puerto Parque cuenta con 15 cuadrillas las cuales no solamente realizan poda y desbroce o deshierve, también hay infraestructura, hay electricidad, hay fitosanitario, mantenimiento de piletas y todo esto lo estamos resolviendo de la mejor manera, a pesar de que los recursos han sido escasos por estos seis primeros meses. Nosotros hemos sabido, nuestro gerente, Ricardo Briones, ha sabido gestionar los recursos necesarios para poder resolver de manera inmediata los pedidos de la ciudadanía, sobre todo. Tocando el tema del Parque del Mamey, Parque del Niño y Parque del Cayambe, que son parques que están en un proyecto de reconstrucción, el Parque del Cayambe y el Parque del Niño ya están en competencia, ya son parques que van a ser reconstruidos, repotenciados. Nosotros estamos dando un mantenimiento solamente de área verde, porque el recurso obviamente no puede ser, hablemoslo así, desperdiciado en estos parques, puesto que va a ser reestructurado. El Parque del Mamey se habla de una no competencia nuestra, sin embargo, es nuestra base, nuestra base obrera y nosotros estamos haciendo un mantenimiento siempre constante de este sector. Nosotros, los recursos que tenemos media hora, una hora, que nos sobran en el día a veces, nosotros los invertimos en este parque. En este parque limpiamos área verde y desbrozamos los árboles también. Continuamos con más información. Un grupo de trabajadores de la Universidad Técnica de Manaví ha mostrado su total rechazo por el despido intempestivo del que ha sido objeto una de sus compañeras. Ayer nos enteramos que despidieron a una de las mejores empleadas que tenemos ahí, que es la señora Teresa Roldán, la cual nosotros hemos hecho acto de presencia para apoyar a la compañera. Porque yo pienso que el mundo está al revés, en vez de ir fortaleciendo las cosas buenas, las estamos desmejorando. Entonces, es lamentable que la actitud de la señora gerente, de la señora gerente, o es gerente, porque ella tiene impedimento legal, Luguito. Aquí te manifiesto lo que dice que se deduce una denuncia a la subvención de banco y nos responde a nosotros. Dice que es indicar que la subvención de banco procedió a verificar el registro de prohibiciones e impedimentos legales para hacer cargos públicos en la página web del Ministerio de Trabajo en la que cuesta la licencia María del Rocío Actuillo Gutiérrez, Consejo de Entidad 130-86-33-070, registro de impedimento laboral el 15 de noviembre de 2023. Ella tiene impedimento legal, sobre todo ella es la gerente, ella no puede tener impedimento legal, ella maneja nuestros recursos, la plata que tiene de nosotros los socios, nosotros le pagamos a ellos. Entonces, ¿cómo es posible que una gerente tenga impedimento legal y el VIES a través del señor Alejandro Toscano no haya actuado? La subvención verifica, verifica que tiene impedimento legal, lo cual le hace a la señora de ser destituida. Bueno, por ahí comentábamos, habíamos hablado de que la compañera denunció acoso laboral y a la gerente, o sea, la super, y creo que el ministerio laboral, y por eso que esa actitud en represalia la ha sacado a la mejor trabajadora que tiene el fondo de Conjubi. Es lamentable que se preste para esto la señora gerente y ha traído todas las personas nuevas. Me dice que tienen nueve empleados, un fondo tan pequeño, ¿cómo tienen nueve empleados? También que me tiene tres o cuatro, entonces ella ha traído todo su equipo. Ahora me entero de que hay una abogada nueva que se dice que tiene mucho tiempo, recién ayer la conocimos hoy día. Entonces protestamos autoridad a través del BIES, por favor que actúen a la super, por favor actúen de manera que se aplique lo que tiene que aplicarse porque la señora tiene impedimento legal. El Conjubi es un fondo previsional cerrado para los docentes y administrativos de aquí de la UTM que ellos realizan sus aportes mensuales mediante el rol y son entregados el total de esos aportes cuando se jubilan. Sin embargo, no están haciendo entregados cuando se les merece porque se están. Hay una planificación que ha mandado el BIES, nos dice la gerente, no sé si en realidad... ¿Cuál es la causa de su destitución? En realidad desconozco porque a mí no sé por qué motivo, creo que es que quiere entrar una chica de rojo la que me está notificando porque yo tengo un video que siempre es lo único que puedo pensar. Porque no sé. Porque llegó a la oficina, no le permitieron... Sí, ella llega y no sé, así es. ¿La desconectaron? Sí, todo. El candado todavía es el mismo que está allí, es el mismo candado al cual yo lo tengo una foto. ¿No ha habido actividad desde que ustedes la cesaron? Yo en realidad, como ya el abogado me dijo, Teresa, ya con esto está su justificativo, usted ya no se presentaría hasta el día de la audiencia que es el día 9 a las 9 y media de la mañana. El Ministerio de Relaciones Laborales a esa hora y será sorteado uno de los abogados. Bueno, yo el día de ayer, al día de ayer, miércoles, me enteré por un rumrum de los pasillos universitarios que trataban de sacar o desvincular del trabajo a una persona que tiene algunos años sirviendo aquí en el Fonjubi. Yo consulté cuáles han sido los motivos. Me dijeron que no, que ha habido un acoso de parte de la señora que hace de administradora y es una situación bastante lamentable porque esto es un fondo particular, un fondo de docentes, trabajadores y jubilados. Esto no es un fondo del IES. Es administrado por el IES porque son recursos de los docentes, de los trabajadores. en cada asamblea que se hace, se dirime, se vota por alguna moción que viene dada. Pero la señora está muy equivocada, la señora que administra está muy equivocada, ella no puede votar, ella aún está lo cual empleado, ella debe convocar a una asamblea. Con el aval de la asamblea, ella debería buscar y dar a conocer los motivos por los cuales se está exigiendo salir a uno o tal empleado del FONJUBI. Para el presidente de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, Dumar Iglesias, él está de acuerdo que se realice la consulta popular. Las 11 preguntas que ha elevado a consulta la Corte Constitucional del presidente de la República. Realmente, yo considero que estando en función en la Asamblea Nacional, primero debió haber pasado por la Asamblea Nacional todo este pliego de consulta al pueblo ecuatoriano. En todo caso, también la Corte Constitucional tiene sus atribuciones para vetar algunas de las preguntas y de hecho, creo que va a suprimir algunas preguntas porque, subfuncionando la Asamblea Nacional, algunas corresponden a la propia Asamblea. Pero repito, yo en lo particular estoy de acuerdo con que se consulte al pueblo ecuatoriano sobre la participación e involucrar a las Fuerzas Armadas en la persecución del narcotráfico, del crimen organizado, del tráfico de armas, etc. Estoy de acuerdo con el control de extranjeros en el país, estoy de acuerdo con los bienes que se incautan a los narcotraficantes pasan en el Estado y estoy de acuerdo que las armas que se incautan también por esta campaña contra la delincuencia organizada pasen a poder de la Policía Nacional. Y si son preguntas apropiadas para el pueblo ecuatoriano así como las de los casinos es una consulta muy discutida hoy por hoy pero consideramos que eso atrae el turismo nacional e internacional. Para quienes hemos tenido la suerte de viajar por el mundo y llegamos a hoteles de 3, de 4, 5 estrellas lo primero que preguntamos es por un casino para que podamos divertir parte de la noche y eso realmente puede llegar nuevamente al Ecuador si el pueblo ecuatoriano se pronuncia favorablemente sobre las 11 preguntas. Bueno, las naciones que viven en el marco de la democracia se sustentan precisamente por referéndum por consulta popular y por elecciones. El gasto no es realmente muy elevado si consideramos que la Asamblea Nacional también va a unificar una consulta sobre este mismo papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico en la encuentre organizada. De tal manera que el pueblo ecuatoriano en buena hora que se le consulte permanentemente sobre los altos temas de interés nacional. Bueno, el presidente está en su derecho de medir su nivel de aceptación tanto en cuanto que está en inicio del periodo y tiene un elevado porcentaje de aceptación está por alrededor del 70%. Hoy por hoy consideramos que de ganar la consulta también se va a apuntalar con su aspiración para presentarse a la elección en el 2025. En todo caso el pueblo ecuatoriano tiene la oportunidad de pronunciar pero yo creo que son preguntas válidas son preguntas que de pasar en la corte constitucional particularmente yo estoy de acuerdo en votar por las 11 preguntas a favor. Les agradecemos a cada uno de ustedes fieles seguidores de este programa informativo por acompañarnos siempre. Para mí ha sido un honor y un placer poderles acompañar. Les saluda Melanie Sabando y les invito a que sigan en Sintonía de Televisión Manavita La información tiene que ser exacta Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar en cada suceso para contarnos lo que acontece Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví información a cada instante Somos Últimas Noticias ¡Gracias!